... Durante este mes, el aire acondicionado es gratis en toda la gama Citroën AX, ZX y Santia. ¡Así! 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 Aquí tenéis la niña que ha ganado nuestro gran equipo. ¡Viva el Real Madrid! ¡Viva! ¡Viva Madrid! ¡Viva España! ¡Viva Madrid! ¡Viva Madrid! ¡Cuando el Madrid va a llegar! ¡Este estadio estallará! ¡Este estadio estallará! ¡Y en el fondo se alzarán! ¡Y en el fondo se alzarán! ¡Solo chuntas de Real! ¡Solo chuntas de Real! ¡Real Madrid! 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 ¡ Muy buenas tardes. Era la explosión de la euforia madridista cuatro años después de su último título liguero. Terminan cuatro temporadas de sufrimiento y también las pesadillas que durante ese tiempo han perseguido al Real Madrid. Un gol de Zamorano, el más importante de su vida tras un pase de Amavisca, autor del otro tanto, ponían fin a la angustia que con su magnífico juego sembró el Deportivo en el Bernabéu. El Real Madrid conseguía dos jornadas antes del final de la temporada y ante su rival más inmediato, su título número 26. Así es como vio el encuentro Jorge Valdano. El Real Madrid hizo un buen partido frente a un gran rival que si lo hubiéramos resuelto por round, en términos boxísticos, nosotros ganamos más round que nuestro adversario, lo que pasa es que nuestro adversario jugó sus mejores minutos en el segundo tiempo cuando el Deportivo nos metió el gol del empate, pues el que más o el que menos vio que el diablo se estaba metiendo dentro del partido y casi que estaba esperando el minuto 90 para darnos el disgusto definitivo, el tiro de gracia. Pues no, no, no fue un gol, fue una puñalada, un gol que me lo metieron aquí en el costado, ¿no? El jugador posiblemente más determinante del Real Madrid. Él nos hizo entrar en la liga con un paso seguro, no sé si en el segundo 15 o una cosa así, y bueno, nos saca del campeonato y además por la puerta grande con un nuevo y gran gol. Bueno, yo lo había dividido en calidad de jugador, pero este título me ocupa todo el cuerpo, vamos, no es algo más integral, más global, me hace sentir. Después llegó la fiesta que desbordó a todos. Las emociones contenidas durante algunas jornadas de titubeos y la presión de la responsabilidad soportada en el encuentro dejaban paso a las palabras de júbilo por el título conseguido. Los otros, los no vencedores, reconocían los méritos del nuevo campeón. Las lías le ganan los equipos regulares, el Madrid fue el equipo más regular y por lo tanto es justo que lo ganan. No tiene discusión, no, pienso que el Madrid, pues, además demostró que es un gran campeón porque fue capaz de ganar al Deportivo hoy, ¿me entiendes? Parece que se fue el gafe, ¿no?, que era yo, y han quedado campeones, pues darle la enhorabuena. Ha sido el gol más importante en mi carrera como futbolista y era una institución a la cual quiero mucho y realmente es un gol que menos merecía por todo el esfuerzo y por todo el coraje que he hecho a lo largo de todas estas temporadas. Yo creo que lo fundamental era el título y lo hemos conseguido, una labor de todo un año y, bueno, pues, nos ha costado un poquito, pero creo que es muy emocionante y muy bonito. Lo bueno es que hemos conseguido la liga y al final la hemos cogido, que la teníamos cerca, pero no terminábamos de cogerla. A partir de ya hay que pensar en el nuevo Madrid del año que viene, que debe ser un Madrid reforzado, un Madrid con nuevas ilusiones. Aquí no podemos quedar, no hemos hecho prácticamente nada, hemos reconquistado el puesto que merecía el Real Madrid, pero tenemos que seguir creciendo. El Deportivo no pudo evitarlo, aunque a punto estuvo, pero la alegría y la fiesta se quedó en Madrid. En Coruña se había vivido con la esperanza, al menos, de dejar la puerta de la liga abierta hasta el final, pero Zamorano, de un portazo, terminó con la fe deportivista, una fe que ayer, antes del encuentro, paralizaba la ciudad coruñesa. El Deportivo dejó ayer desiertas las calles de la Coruña. Con fervor futbolístico, el deportivismo padeció durante 90 minutos los caprichos de una conocida novia que se deja querer, pero que en el último minuto decide irse con otro. El gol de Bebeto les hizo soñar. Pero de nuevo, hubo que poner los pies en el suelo y resignarse. Lo que se preveía como una fiesta popular, se convirtió en una auténtica renovación de fe. Se ha ido la liga de la ciudad herculina, pero todavía queda la copa. El día 24, la victoria en Madrid llevará dos colores, los colores del Deportivo. Ya lo saben, el Real Madrid es el nuevo campeón de la liga de la temporada 94-95. Hemos resumido en imágenes algunos de los momentos más significativos de esas 36 jornadas que han disputado los hombres de Jorge Valdano. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que es febril la mirada Errán es en la sombra Te busca y te nombra Vivir con el alma parrada A un dulce recuerdo Que lloro otra vez ¡Vamos!